La luna Se está peinando Los espejos del río Y un toro La está mirando Entre la cara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El tonito se mete en el agua Envistiendo al ver que se ha ido Ese toro enamorado De la luna Que abandona por la noche el amará Pintado de amapola y aceituna Y le puso compañero el mayoral Los romeros de los montes Y le besan la frente Y la estrella del cielo Lo bañan de plata Con el toro y toro el río Y deja este valiente Manitos de colores Que aparecen su pata La luna Viene esta noche Con negra bata de cola Y el toro La está esperando Entre la cara Y la sombra Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna Donde duerme la luna Lunara El torito Celoso Partido La vigila Como un centinela Ese toro enamorado De la luna Que abandona por la noche el amará Pintado de amapola y aceituna Y le puso compañero el mayoral Los romeros de los montes Y le besan la frente Las estrellas de los cielos Lo bañan de plata Con tu grito Con profío Y deja este valiente Manitos de colores Parecen su pata Y el rocío De las flores Le baña La cara Y el rocío Otro que nos ha puesto ¡Gracias!